Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letlux0 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Skyblock En un nuevo video de, pues eso, de... 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 De Lifeboat Skyblock, ¿vale? Y pues nada, en este video os voy a estar enseñando un poco a... Cómo hacer... Bueno, cómo hacer las tolvas, ¿no? Cómo funcionan las tolvas, cómo craftearlas, ¿vale? Entonces, bueno Primero de todo debemos saber que las tolvas se craftean con hierro y madera, ¿vale? Esto que he puesto aquí de madera representa un poco la mesa de crafteo Porque aquí no se pueden usar cuadros Entonces he tenido que hacer una mesa de crafteo gigante Entonces, pues eso, necesitamos madera Con la que haremos cofres y hierro, ¿vale? Para craftear las tolvas Pero aquí vais a tener el minuto Por si queréis saltaros la explicación de cómo craftear las tolvas Pero bueno, como estáis viendo estoy colocando unos bloques Unos... Unos de estos de madera, ¿vale? Como estáis viendo lo que tenemos que hacer para... Para craftear un cofre es rellenar los nueve lugares, ¿vale? Menos el central, ¿vale? Eh, tiene que ser madera refinada No puede ser la madera de tronco Entonces, bueno Cogemos las ocho de madera Nos vamos a una mesa de crafteo, ¿vale? Eh, cogemos esto Crafteamos el cofre, ¿vale? Eh, bueno, se me ha bugueado por culpa del... Del server, no pasa nada También podemos ir aquí a la barra de búsqueda y buscar chest O en vuestro caso, si lo tenéis en español, podéis buscar cofre Aunque, bueno, yo lo tengo en inglés, así que nada Buscamos chest, ¿vale? Y, pues nada, ya tendríamos el cofre crafteado Y ahora lo único que nos faltaría Eh, sería usar lo que vendría a ser el hierro, ¿no? Eh, de hierro vais a necesitar bastante Sobre todo porque no vais a usar solo una tolva Pero bueno, eh, ya os lo voy diciendo Que empecéis a farmear hierro, ¿no? Entonces, como estáis viendo Rellenaríamos justo... A ver, me pongo en... Ahí estamos Deberíamos rellenar justo esto, ¿vale? Entonces, ahora lo voy a craftear Para que lo podáis ver más fácilmente Eh, este ítem se llama... Tuelva o embudo, ¿vale? Embudo, eh, para los que estéis en castellano Así que nada Eh, rellenamos esto Las zonas blancas es donde debería ir el lingote de hierro ¿Vale? Y la zona esta de tablones de madera es donde va a tener que ir el cofre, ¿vale? Para que lo veáis así un poco más visual Ahí estamos Ahora sí que se entiende un poco más el crafteo Así que nada Eh, este sería un poco el crafteo que tendríais que hacer Lo vamos a... Lo vamos a quitar Porque molesta para la explicación Y pues, si hicierais este crafteo con la mesa de crafteo ¿Vale? No podéis hacerlo sin ella Eh, tenéis que hacerlo con la mesa de crafteo Vais a obtener la tolva, ¿vale? Entonces vamos a ponernos aquí la mesa de crafteo Y vamos a aplicar lo que os acabo de enseñar Ponemos el cofre Ponemos como estoy... Justo como estoy poniendo ahora los lingotes Y cogemos el embudo, ¿vale? En estos tres lugares no puede ir Y pues ya está Cogemos el embudo Y pues ya tendremos el embudo Entonces con vuestro permiso Voy a craftearme unos cuantos más Eh, así que ahí estamos Cogemos ahí los cofres Buscamos en el search Eh, tolva o hopper Y ya está Y nos crafteamos aquí todos los hoppers Así que nada Eh, como veis a mí me han sobrado un montón de hierro ¿Vale? Básicamente lo que... O sea, vais a necesitar cinco stacks de lingotes de hierro Por cada dos stacks de tablones de madera ¿Vale? Así que nada Eh, ahí lo... Bueno, troncos de madera Entonces, bueno Eh, me gustaría haceros una pequeña explicación ¿Vale? Como veis Eh, las tolvas Eh, si yo pongo un ítem ¿Vale? Aunque está apuntando hacia el bloque de la derecha Lo que va a hacer la tolva Primero va a enviar el ítem que le hemos puesto dentro A la derecha Y luego abajo ¿Vale? Para el que no sepa inglés Ítem significa objeto ¿Vale? Entonces, recordad Eh, la tolva siempre va a enviar primero el objeto al lugar donde está apuntando En caso, en este caso sería este bloque ¿Vale? Y luego al de abajo Entonces, para comprobar esto Lo que vamos a hacer va a ser poner Una tolva aquí La vamos a poner recta No influiría en ponerla apuntando en otro lado Porque no tendría ninguna tolva debajo Pero bueno Lo vamos a hacer para que Para que nos confundáis Entonces, como veis Eh, si yo ahora lo limpio todo Y dejo estas tres tolvas Si yo pongo uno Un objeto Como esta tolva está apuntando hacia la otra Pues va a recibir el objeto esta Pero, si en cambio pongo dos objetos ¿Vale? Un objeto se va a ir hacia la izquierda Y otro hacia abajo ¿Vale? Se van a repartir Siempre y cuando Eh, haya más de uno ¿Vale? Esto, eh Os lo digo por si os interesa Por, por si lo queréis aplicar Entonces, sabiendo esto Sabiendo desde esto Vamos a marcar los cuatro puntos cardenales Creo que se llamaban Que son norte, sur, oeste y este Y, pues nada Como sabemos Minecraft tiene distintas Pues eso Tiene el norte, sur, el este y el oeste Lo podemos saber simplemente Grafriando una brújula ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Va a ser, eh Empezar a poner tolvas ¿Vale? Pero tienen que estar apuntando Como veis Ahora esta tolva está apuntando hacia abajo Y como os he enseñado antes Eh, se, eh Estaba apuntando hacia el lado ¿Vale? Entonces, como veis Estas están apuntando hacia el lado Y diréis ¿Cómo hago que una tolva apunte hacia un lado O hacia otro? Simplemente Tenéis que estar mirando Al bloque Justo al bloque O la cara del bloque A la que queréis que apunte la tolva Y la tolva va a apuntar automáticamente ¿Vale? Eh, recordad Tenéis que estar mirando A la cara del bloque Donde queréis que la tolva mire ¿Vale? Estoy tirando ahora objetos Y como veis Los objetos se van a repartir por los lados ¿Vale? No, no van a ser simétricos ¿Vale? O sea Porque los he tirado así De manera random Por ejemplo Aquí no hay Aquí seguramente Habrá Habrán pocos Y aquí bastantes Y aquí no habrán seguramente Eh, efectivamente Entonces Esto si hacéis una granja Pues lo más normal Es que se distribuya todo Correctamente Si lo hacéis Si lo hacéis bien ¿Vale? Bueno, para el que no lo sepa Tengo otros tutoriales de De granjas Que los tenéis Eh, bueno Abajo en la descripción no Pero seguramente Al final del vídeo Os deja la lista de reproducción Para que lo podáis ver Tengo otras granjas Que podéis hacer Y aplicar pues esto Este conocimiento de las tolvas Y con vuestro permiso Me voy a comprar un poco más de madera Así que nada Eh, ponemos por aquí La mesa de crafteo Eh, ponemos aquí Tal cual Hacemos Nos hacemos unos cofres ¿Vale? Porque como habéis visto Pues nada Eh, poner muchas tolvas seguidas Es algo rentable ¿Vale? Lo podemos hacer Como veis He puesto los cuatro cofres Eh, todos mirando hacia un lado Si ponéis dos cofres Que estén en el mismo lado Pues se van a juntar Pero yo lo hago así Para haceros este pequeño ejemplo ¿Vale? Y volveremos a hacer lo mismo Pero esta vez Que el, el destinatario En vez de ser el bloque De concreto blanco Eh, sea Eh, el, el, el cofre ¿No? Para que veáis que funciona Entonces vamos a comprar aquí Un poco de iluminación ¿Vale? Eh, para iluminar esto Por cierto Para que se pregunte Que por qué lo estoy haciendo En el server Y no lo estoy haciendo Con un mundo Un mundo super plano Como lo hago siempre Es porque me lo habéis pedido así Y yo O hago lo que me pedís Así que nada Eh, pondríamos ahora Las tolvas apuntando Hacia el cofre ¿Vale? Y por qué es mejor Apuntar hacia un cofre Y no hacia un bloque blanco ¿Vale? El bloque blanco Eh, te va a ir perfecto Para tomarlo de Bueno Eh, tomarlo de Objetivo ¿Vale? Pero Lo guay sería poner un cofre Al final Para mejorar este almacén Una tolva tiene solamente 5 espacios Mientras que un cofre Tiene 27 espacios ¿Vale? Eh, entonces Sale bastante más rentable Poner un Un de esto Un cofre Entonces Eh, lo que os quería enseñar ¿Vale? Yo puedo poner un cofre Y poner una tolva Que esté apuntando hacia abajo Y este cofre va a recibir los objetos ¿Vale? Eh, los va a recibir exactamente Como si fuese una tolva ¿Vale? Si yo pongo aquí Pasarán por aquí Y llegarán aquí finalmente Mis 8 tolvas Entonces Por otra parte Lo que podemos hacer Es colocar un cofre Una tolva Y otro cofre ¿Vale? Y si pongo yo Ítems encima Objetos ¿Vale? En este cofre Van a bajar Por la tolva Que va a estar llevando los ítems Constantemente Y van a bajar finalmente Al cofre ¿Vale? Eh, el objeto que mueven los ítems Es la tolva ¿Vale? No el cofre Eh, tenedlo eso en cuenta Y pues nada Un poco esta explicación Ya habría terminado No hay mucho más que explicar ¿Vale? Así que nada Voy a ir desmontando Esto Y si tenéis alguna duda Sobre el crafteo Sobre el funcionamiento De la tolva Aunque Bueno Eh, tampoco hay mucho más que explicar La definición De cómo poner una tolva Es literalmente Tienes que poner la tolva Eh, para O sea Para que tú Quieras O sea A ver Eh, si tú quieres que una tolva Apunte hacia un lado Tienes que estar mirando La cara Del bloque Eh, en el que quieres que mire ¿Vale? Eh, ya sabéis Un cubo tiene pues seis caras Y para Pues tenéis que mirar Hacia la cara Eh, exacta De ese cubo Eh, en la que queréis Que vuestra tolva Este enviando Esos objetos ¿No? Esos ítems Entonces Bueno Eh, simplemente Espero que os haya gustado ¿Vale? Estoy aquí haciendo Un pequeño Un pequeño retoque ¿Vale? Estoy quitando esto Eh, ya sabéis que tenéis Mi serie de Skyblock ¿Vale? En mi En mi canal ¿Vale? Tenéis mi serie de Skyblock Donde ahí podéis aprender un poco Eh, si os la miráis desde el principio Pues estaría estupendo Así que Nada Voy a preparar una pequeña sorpresita Y Ya, si acaso Luego me despido Venga gente ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Dale a like ¿Vale? Eh, esto es lo que Que pone aquí Con la madera Eh, si me permitís Vamos a quitar este ítem Bueno, este bloque Vamos a poner por aquí Esto Ahí estamos Colocamos la E finalmente Y Sé que esto no tiene nada que ver Con el tutorial De hecho Os podéis ir si queréis O sea Lo estoy haciendo Porque Porque me apetece Eh, simplemente Quiero que leáis estas letritas ¿Vale? Sabéis que pone ahí Una D Una D Una A Una L Una E Una I Una K Y una E ¿Vale? Dale like Eh, simplemente Os pido eso Que le deis a like Y Vais a tener abajo Abajo En la descripción Nada No vais a poder tener un mapa En el que os lo podáis descargar Y observar como son las tolvas Porque No me dejáis No me dejáis Os gusta Os gusta que lo haga en mi propio mundo Y luego que no os lo pueda compartir Así que nada Os lo habéis ganado En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós